Bueno, Lauti, ¿vamos a las hamacas? Dale, me encantaría Yo llego primero, ¿eh? No, voy a ganarte Estoy por llegar ¿Qué pasó? ¿Por qué frenaste? Hola, chicos, solo quedó una hamaca Ah, solo quedó una hamaca, querido amigo Y supongo que ni tú ni yo vamos a cederla Nope, ni en pedo Piedra, papel o tijera Sacamos piedra los dos, ¿qué hacemos? ¡Dormiste! Hoy no, Benja Hoy no va a triunfar el mal ¿Qué? Tardaste mucho, Lauti ¿Cómo hiciste? Si recién estabas tirado en el piso ¿Te disparé? Hay algo que se llama chaleco antibalas, idiota